Música Ustedes mismos, algunos de ustedes se han acercado al ICTEX por ejemplo El que haga las cuentas de qué significa un crédito del ICTEX Se dará cuenta que duplica el valor de las matrículas que la universidad privada cobra al estudiante que no necesita del crédito Cualquiera que sea la universidad vamos a poner la javeriana La misma facultad, facultad de economía, dos jóvenes Uno con su familia que tiene el dinero para pagar Y otro que le toca buscarse el crédito en el ICTEX Al que tiene el recurso familiar para pagar le vale la carrera Vamos a poner 50 millones de pesos Al que va al ICTEX le vale la carrera 100 millones de pesos Y el ICTEX es del Estado El ICTEX maneja dineros públicos Lo que estamos viviendo en Colombia es cómo se le cierran las oportunidades a la gente Hay que convertir el ICTEX en el gran banco de la educación de Colombia Con créditos subsidiados No solo para estudiar en el exterior Sino para construir sedes universitarias Hay que priorizar en el presupuesto público Haciendo saltar de 4 a 14 billones de pesos anuales El presupuesto de la educación superior en Colombia Para que la universidad pueda ser gratuita Y para que la universidad pública pueda ser de calidad Y para que la universidad pública de calidad Pueda extenderse a cualquier lugar y esquina del territorio de Colombia Si usted quiere recibir los contenidos del tercer canal Suscríbase Y también ahí donde está la campanita Para que lleguen todas las notificaciones de la agenda alternativa Somos el tercer canal La voz de los que no tienen voz ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!